Ahora nos vamos, quiero la música de Al Fondo y Sitio por favor Jaramillo que estás por ahí porque vamos a presentar la siguiente nota, no falta nada para el estreno, ahí está Que pegajosa es, no falta nada para el estreno, después de muchos años regresa este 22, 22 miércoles no se lo puede perder, vamos a ver la siguiente nota Entramos a la cuenta regresiva para el retorno de Al Fondo y Sitio Los González y los Maldini aparecieron así para invitar al público al inicio de esta temporada que prometo ¿Qué es más fácil? ¿Que los González se vuelvan Maldini? No, por favor, no nos vote, le prometo que ahorita voy a desatorar el guapo Sí, sí, sí ¿O que una Maldini se vuelva González? Desde este miércoles después de E.G., prepárense para el esperado regreso de la teleserie más exitosa en la historia de la televisión peruana ¡My God! ¡Qué intenso del amor de Dios! Toda la casa huele a mondongo Al fondo hay sitio Contenta porque yo no había visto esa promoción Y está el espíritu pues de la serie, ¿no? Ella los quiere aceptar pero huele a mondongo Me encantó, ha sido como que verlos como que nunca pasó el tiempo, ¿no? Claro, nosotros los hemos reencontrado así, saludo, que viene y ya como si no hubiera pasado cinco años sin la serie Ha sido una cosa rara pero bonita porque cuando ves, dejas de ver a un amigo y lo vuelves a ver, ya te pones al día inmediatamente La verdad que desde el minuto uno que nos juntaron, ya desde que estábamos camino a Punta Sal, el primer viaje en el bus entre el avión y la locación El match fue, o sea, ya en el bus éramos la promo de cole metiendo chongo todos los González Entonces ahí dijimos ¡Wow! Esto es intacto, es impresionante Y de ahí han venido los guiones que nos han movido algunas cosas, las de siempre y algunas nuevas, las nuevas inclusiones Creo que cada nuevo valor en la serie, una vez más, es un hallazgo que va a sumar, que va a completar a la familia Y vienen novedades también, pues no, que ya tendrán que ir viendo poco a poco En este esperado regreso, Teresa Poyazos mostrará su faceta como madre El pequeño Richard Wilkinson se las trae Una nueva etapa para la Tere, lo estábamos comentando ahorita, la Teresita es madre De hecho terminé la serie siendo mamá, pero claro, ahora ya mi niño va al colegio, tenemos conversaciones distintas Él es un cerebrito andante, estoy aprendiendo mucho de él en la vida real también porque Rodrigo es un capo, es un súper activo Él está bailándose, no olvídate, pero mira la madre que tiene, cómo no va a mover las caderas, yo le digo todo el tiempo Su hijito vamos a mover las caderas, me hace caso hasta un rato, luego me chotea Ahora sí pues con su hijito, ¿no? Uff, ese hijito va a dar que hablar, ¿eh? Ese hijito del Junior es bravo, la Tere le ha sacado, le ha superado a su madre Digno hijo de su madre Digno hijo de su madre, es verdad, lo máximo, el niñito, ahí estamos grabando con él, nos estamos haciendo chocheras Pero yo no me lo voy a creer hasta que lo vea, hasta el miércoles 21 de junio, ahí recién me lo voy a creer Porque de verdad es increíble, pues nadie esperaba que fuera a continuar, al fondo hay sitio Y había terminado hace 5 años, me molesto, me molesto Hay gran expectativa por saber qué pasará con Joel ante la ausencia de Fernanda ¿Cómo vamos a hacer? O sea, yo también decía Gillo, ¿estás seguro? No, pues ¿ahora qué hacemos? No, pero Gillo siempre me decía tranquilo, tranquilo, tranquilo Y de verdad que yo estoy muy contento y satisfecho con lo que está pasando en el guión Me encanta lo que está pasando Entonces, este... Tener a Joel solo es un abanico de posibilidades, de hacer mil cosas Y yo lo estoy disfrutando Lo estoy disfrutando y me estoy matando de risa Y ya llegará quizás el amor y todo O sea, me encanta que no solo se base de repente en la historia de Joel En el enamoramiento O sea, hay mil cosas por hacer Entonces, este... Eso está increíble Según reveló Gillo Aranda, en conferencia de prensa Se despedirá a los personajes que no continuarán en la serie De tal manera que todo encaje perfecto Se les honra No se les olvida Y han sido muy inteligentes los guionistas Gillo, bueno, a la cabeza De armar todo perfectamente Va a ser un... Todo tiene un hilo conductor muy lógico Muy bonito Los nuevos personajes están acoplándose el grupo Y ya llegan, ¿verdad? No se les olvida Gracias.